¿Qué tal comandos? ¿Cómo están muchachos? Espero que todos se encuentren bien. Hoy les traigo otro capítulo más de esta historia de mi vida en el Ejército Nacional de Colombia. Recuerden muchachos que yo aparte de otros vídeos que tengo, también tengo todos los vídeos de mi historia o mi vida o el paso que tuve yo por el Ejército Nacional de Colombia iniciando desde la escuela de suboficiales hasta, bueno, lo pensado o lo que pretendo hacer es contarla hasta cuando me retiré, cuando ya salí de la institución. Entonces, les recuerdo, aquí lo pueden encontrar. Y arranquemos de una, muchachos. Bueno, parceros, como les contaba anteriormente, yo estaba en el Putumayo, esa era mi primera unidad y ya estaba cumpliendo, bueno, ya estaba cumpliendo el tiempo de traslado, ya iba para los dos años y pues aquí en Colombia básicamente lo trasladan cada dos años en el país. Cada dos años sale usted de los batallones donde los trasladan. Entonces, en este caso yo ya iba a cumplir mis dos años, ya pues terminando mi paso por el Batallón Especial Energético y vi al número 11, que fue mi primera unidad por allá en Puerto Asís Putumayo. Y bueno, muchas, muchas cosas aprendimos, ¿no? Muchas cosas buenas, otras no tan buenas, pero la experiencia iba quedando y ya iba uno cogiendo canchita, ¿no? Como decimos acá en Colombia, ya se iba cogiendo experiencia. Ya eran dos años de muchas cosas que se aprendieron. Entonces, ya no éramos nuevos, ¿no? Ya éramos cabos, pero ya teníamos cierta gavela o cierta experiencia en nuestras funciones y yo particularmente ya había tenido muchas experiencias, muchachos. Enriquecedoras, claro que sí, que me enseñaban que en la vía militar no era tan fácil, ¿no? No era como yo pretendía, yo creía que era. Estábamos muy, muy prestos, atentos a que llegara la OAP. La OAP es un comunicado que envía el ejército donde indican para qué partes sale uno trasladado, ¿no? Bueno, yo sinceramente, yo me esperaba salir trasladado por una brigada móvil. Yo decía, bueno, ya cumplí dos años acá. Yo soy enfermero. Mínimo salgo para una brigada móvil. No sé cuál, decía yo, pues bueno. Pero de ahí nadie me salva, ¿no? Ir a pagar la cuota de dos años en la brigada móvil porque pues básicamente el traslado o el tiempo que cumplimos nosotros en el batallón para el ejército era un batallón de patio, ¿no? Un batallón donde no era tan difícil, ¿sí? Y pues nosotros esperábamos, la gran mayoría de mis cursos esperaban ese tipo de traslados, ¿no? Salíamos por una brigada móvil. Más o menos la OAP llegó en mayo, más o menos en mayo donde ya comunicaban la gente que iba a cumplir los dos años ya comunicaban, bueno, hermano, ya es hora que se vaya por otra unidad. Yo cruzaba los dedos, yo decía, bueno, ojalá no me toque un lado tan difícil, aunque yo más o menos decía, bueno, dentro de mí yo decía, bueno, eso me va a tocar mínimo, mínimo, me va a tocar o Arauca o por allá para, por allá por los lados de la costa, decía yo, ¿no? Bueno, y más o menos decía, porque pues yo estaba muy lejos de mi casa y yo dije, no, mínimo me van a botar un poquito más cerquita. Yo esperaba ese tipo de traslados, muchachos. Pero sorpresa para mí, cuando llegó ese radiograma o esa información o ese mensaje por parte del ejército, donde a mí me trasladaban para la Escuela de Soldados Profesionales del Ejército de Colombia. Yo quedé como que, ¿para una escuela, hermano? O sea, yo como que no, yo como en el momento como que no las creía, ¿no? Yo decía, ¿para una escuela? O sea, yo, pues dos años apenas en el ejército y yo para una escuela ir a entrenar soldados, ir a enseñarles. Yo no lo veía mal, pero sinceramente no me gustaba ese traslado, no me gustó, porque yo decía, no, pues que yo no quiero irme para una escuela, yo que voy a ir a hacer una escuela, o sea, yo, yo, yo que, o sea, dentro de mí, siendo realista, yo decía, pues yo que le voy a ir a enseñar a un soldado, hermano, si yo apenas estoy iniciando mi vida militar, apenas voy a cumplir dos años en el ejército. Pero bueno, eso lo decidió, eso lo decidió el ejército, muchachos, y qué más se podía hacer. Ahí no se podía hacer nada y tampoco me iba a poner a decirles, no, no, mándenme para otro lado, no, pues igualmente una escuela de formación iba a llegar a un lado donde no iba a patrullar, donde básicamente iba a dormir todos los días en una cama, iba a tener comidita, sabrosa, buena, no me iba a tener que estar con la zozobra del enemigo, y pues me iba a enfocar en la enseñanza, en la instrucción hacia el soldado, en formar soldados, ¿no? Yo dije, bueno, bueno, vamos, vamos a afrontar este nuevo reto, y le dije, vamos a afrontar este nuevo reto, vamos a afrontarlo a ver qué tal nos va, porque pues, esa era la vía que yo, que escogí para mí, y pues bueno, vamos a hacerle, ¿cierto? Hubieron muchas, hubieron muchos momentos de de bullying, por llamarlo así, por parte de mis superiores, y por parte de mis compañeros, porque los iguamares decían que, ¿cuánto había pagado? ¿Cuánto pagó jurado? Pues hice para eso, yo les decía, no, marico, me llegó el traslado normal, o sea, no sé, no sé, weón, porque, no, ¿cuánto pagó, weón? Mire, ¿qué tal? Y entonces, inclusive, inclusive llegaban a hacer comentarios a, o sea, superiores míos a decir que es que, a ese cabo que le van a mandar para allá, si ese cabo está muy nuevo, ese cabo que irá a hacer la espro, y yo, ah, bueno, mi sargento, pues que si yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, vaya y digan al ejército nacional, a ver qué pasó, porque me trasladaron, si usted quiere mi traslado, hágale, dígale que lo cambien, y yo le doy, yo me voy cuando usted, cuando usted va, yo me voy para, para, yo me voy para el otro lado, y usted se va para allá, hermano, y listo, y se relaja, yo no tengo ningún problema, ¿no? Ustedes llegaban, llegaban esos, cuadros, porque había gente que era inconforme, ¿no? Gente que es inconforme, y todavía lo hay en institución, gente que es envidiosa, que lo llamamos, ¿cierto? Pues hermano, yo siempre digo la frase, de que la suerte del Gavilar, no es la misma de Garrapatero, en este caso, a mí me tocó, mi segundo traslado en el ejército, me tocó un muy buen traslado, realmente era un muy buen traslado, porque era una escuela, ¿sí? Donde usted va a enseñar, y donde usted también se puede instruir, y se puede capacitar, en muchas cosas, en este caso, yo vuelvo, les digo, yo era enfermero, yo era el servicio de sanear, y pues la intención era ir a, a enseñar lo poquito que aprendí, durante ese, ese periodo que tenía en ese batallón, ¿sí? Pero ir a enseñárselo a esos muchachos, que, que eran los nuevos soldados, ¿no? Porque eran soldados profesionales, o sea, los soldados que van a, iban a hacer carrera, los que iban a dar, al área de operaciones, y estaba bajo mi responsabilidad, darles una buena instrucción, y que aprendieran, y que la pudieran aplicar, parceros, yo, pues, ansioso, vuelvo, les digo, realmente, yo nunca fui un militar, de, de ese tipo, de oficina, de estar como que, ahí, miren, no, no, yo era, me gustaba más, la adrenalina, la acción, meterme en el monte, estar con mis soldados, a aplicar mis cosas, de enfermero, en el área de operaciones, eso era, eso es lo que yo quería, para mi vida militar, ¿sí? No quería, como, como meterme en ese tema, las escuelas, de, de formación, de irme a, a enseñar, no, porque pues, yo, no tenía la paciencia, para enseñarle a la gente, muchacho, realmente, no la, no la tenía, ¿sí? No me gustaba enseñarle a la gente, realmente, o hasta ese momento, eh, hasta ese momento, o esos dos años, que llevaba yo de carrera militar, eh, había sido muy poca, la instrucción, que había dado, recuerden, que yo, eh, les comenté, que solo duré, como dos meses, dando instrucción, a los soldados, de esos dos años, solo duré dos meses, entonces, de ahí para allá, no tuve mucho contacto, con esas, con ese tipo de situaciones, de enseñarle a la gente, y no me interesaba hacerlo, realmente, tenía otro, 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 otro pensado, ¿no? Quería hacer mi, mi, mi vida militar de otra forma, y hasta donde, hasta como la llevaba, pues yo decía, vamos bien, ¿no? Vamos bien, porque se habían aprendido muchas cosas, se habían pasado momentos difíciles, pero también había momentos de alegría, y de mucho aprendizaje, y se compartía con la gente, que era lo más importante, con mis soldados, estar ahí, con ellos, ayudándolos, mirando en qué se les podía colaborar, ¿sí? Se llegó el traslado, muchachos, muy, muy acongojado, de pronto, por decirlo así, porque eran dos años de mi vida, en un sector, de Colombia, que, que fue, muy golpeado, por el tema de, de las guerrillas, de los paramilitares, por parte también del, del, del Estado, en no meterle, como se dice, dinero a esas regiones, pero, fueron, dos años también muy bonitos, donde, donde se compartió muchas cosas, y donde se aprendieron cosas, donde, comencé a ver, qué era realmente la guerra, ¿no? Tener experiencias muy, muy duras, muy traumáticas, pero que, me dejaban siempre, una enseñanza, me dejaban siempre, ese optimismo, de seguir adelante, ¿sí? Y de seguir luchando, por mi país, y de seguir prestando, un servicio militar, de la mejor manera, siempre con humildad, siempre con la honestidad, ¿sí? Siempre con, como se dice, la frente en alto, de saber, que se estaban haciendo, las cosas bien, y que se hicieron, las cosas bien, que eso era lo más importante, ¿sí? Cuando salí, trasladado, pues, no hubo ceremonia, no hubo, una despedida, por parte, de nuestros comandantes, desafortunadamente, no lo hubieron, porque, yo me encontraba, no en el batallón, sino que me encontraba, en una base, ¿sí? Yo fui, en esos dos años, que duré ahí, yo fui un tapahuecos, como decían, yo me la pasé, yo me la pasé, un lado para otro, yo me la pasé, o sea, yo nunca tuve, realmente, un puesto fijo, sino que yo, o manden para el cabo, para la base, manden al cabo, para el pelotón, manden al cabo, para tal, o sea, así me la pasé yo, hermano, en esos dos años, ¿no? De aquí para allá, y de allá para acá, cuando me llegó al traslado, estaba en una base, en el Coen B, y de ahí salimos, o sea, llegó el radiograma, y que teníamos que presentarnos, en nuestras unidades, a los 15 días, entonces, si esta es la tradición, que nos dan un espacio, de una semana, y nos dieron, un permisito, y nos fuimos muchachos, realmente, no fue nada, al otro mundo, nos sacaron de la base, eso fue como a las 10 de la mañana, llegamos al batallón, como a las 2 de la tarde, y allá lo que nos dieron, fue un cuadro, un retablo, por decirlo, de cristal, que era el escudo, del batallón, no lo tengo acá, porque lo tengo, en mi casa, en Cúcuta, donde vive mi mamá, y ya, gracias, por prestar sus servicios, aquí a este batallón, eso es lo que decía, y listo muchachos, y váyanse, váyanse, para su, para su nueva unidad, tomen su, su fisor, remisorio, que es una carta, del comandante, que tiene uno, donde lo libera, para presentarse, en el otro batallón, y eso hay que presentarlo, y ya, ¿cierto? Vámonos, a iniciar, una nueva experiencia, a iniciar, una nueva etapa, porque uno llega, solo a esas unidades, a conocer, gente nueva, a conocer comandantes nuevos, conocer soldados nuevos, ¿sí? Porque yo, solo fui el único, que fui trasladado, para esa unidad, fui yo, mis cursos, si salieron, algunos, para batallones, para brigadas móviles, yo, afortunadamente, en ese momento, no salí para allá, salí para la escuela, de soldados profesionales, y, pues, contento, orgulloso, a iniciar, una nueva etapa, en mi vida militar, muchachos, estén pendientes, de, de los próximos videos, ahí ya vamos a hablar, de cómo me fue a mí, en esa escuela, qué hicimos, qué no hicimos, cómo nos preparamos, cómo entrenamos a los soldados, ¿sí? Ahí, así les voy a adelantar, ahí fue donde aprendí a nadar, recuerden que yo no sabía nadar, pero ahí aprendí a nadar, muchachos, ahí fue donde aprendí a nadar, entonces, estén pendientes del video, para que dejen de cuenta, que, en la vida no hay, cosas imposibles, sino, hombres, incapaces, muchachos, bueno, comandos, nos estamos viendo, y oyendo en un próximo video, chau a todos, te cuidan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!